¿Qué tal? Estamos en la Risk Management and Trading Conference 2024. Soy Gerardo Herrera, Director de Comunicación de Riskmatics, y tengo el gusto de estar aquí con Alejandro Valenzuela, de Banco Azteca. Gracias, Gerardo. Alejandro, bienvenido. Qué amable, me da mucho gusto estar con ustedes y con Riskmatics el día de hoy. Alejandro, creo que lo primero que quisiera preguntarte, aunque eres una figura pública ampliamente conocida, que la gente sepa un poco de ti, tu carrera. ¿Cómo llegaste hasta donde estás? Bueno, pues primeramente he hecho mi carrera en el sector financiero. Comencé trabajando en Banco de México, el Banco Central. Ahí posteriormente estuve en la Secretaría de Hacienda también muchos años. Entonces me formé en el sector público mexicano, en el área de crédito público. Ahí ocupé en un momento dado, particularmente durante la crisis del 94-95, pues era yo el director de deuda pública, y teníamos un tema de endeudamiento público muy severo. Posteriormente migré al sector privado, y la realidad es que en esa migración me encontré con Banorte, donde ocupé varios cargos, estuve como director general de la Casa de Bolsa, fui tesorero del banco, llevé relaciones con inversionistas, y luego pues en una coyuntura de vida me hicieron director general de Banorte, lo cual pues obviamente fue un gran momento. Y posteriormente, bueno, pues tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de haber ingresado a Banco Azteca. Y en Banco Azteca, Ricardo Salinas me hizo el favor de invitarme. Primero ocupé la dirección general del banco durante casi nueve años, y desde hace siete meses presidió el consejo del banco. ¿Qué carrera? ¿Qué gran carrera en el sector financiero? Muy afortunado y siempre buscando aprender. Pues ahora que hablamos de aprendizaje, estamos en una época en que se habla de inclusión financiera, sobre todo hacia los jóvenes. Desarrollamos modelos de capitales, de portafolio, etc. Platícanos, ¿qué está haciendo Banco Azteca en este sentido? ¿Qué iniciativas trae? Bueno, Banco Azteca la realidad es que es un banco que se creó justamente para promover la inclusión financiera. Ahora, México es un país donde todavía la penetración financiera, bajo cualquier indicador, como proporción del Producto Interno Bruto, como proporción de la población, tiene todavía muchos rezagos. Y el banco, en los 22 años que tiene de existir, y no es retórica, es realidad, ha bancarizado a 33 millones de mexicanas y mexicanas. Para muchos de ellos, el banco fue su primera experiencia de un producto financiero o de un servicio financiero. Cuando pensamos en 33 millones de mexicanas y mexicanos, pues hoy en día es más o menos la cuarta parte de la población. Entonces, en un periodo de 22 años, hemos bancarizado a la cuarta parte de la población. Y si es de la población económicamente activa, es mucho mayor el nivel. Entonces, bueno, pues digamos, somos el banco por excelencia de la inclusión financiera, no como un modelo social. O sea, hacemos mucha labor social, pero es un modelo de negocio. Y le hemos dado acceso al financiamiento a muchos individuos que de otra manera no hubieran tenido acceso al mismo. Y hay una razón fundamental, y lo pude entender porque, pues al haber estado en Banorte y ahora estar en Banco Azteca, pude comparar. Para un banco tradicional, el dar un préstamo de un millón de pesos a un individuo es mucho más sencillo que dar ese mismo millón de pesos a mil individuos. Entonces, el modelo de negocio, el modelo de seguimiento, el modelo de cobranza, la analítica de riesgos es muy distinta. Es mucho más fácil dar un préstamo de un millón de pesos a un individuo con las garantías correspondientes que dar préstamos quirografarios a mil individuos con ese mismo millón de pesos. El modelo de Banco Azteca es ese. Ahí está la inclusión financiera. Pero implica otra forma, digamos, de proceder, porque los costos transaccionales y el seguimiento es muy distinto. Pues muy interesante esta visión de cómo contribuir a una sociedad más justa a través del préstamo, por ejemplo. Bueno, pues sí, porque muchas veces para muchos pequeños negocios el darles liquidez, el darles solvencia, en un momento dado, pues se hace la diferencia entre mantener ese negocio que ese negocio fracase. Y lo vimos particularmente en el periodo del COVID. Durante esos dos años que fueron muy difíciles para la humanidad, no para México, para la humanidad, curiosamente la banca durante ese periodo en México retrajo los créditos, o sea, hubo una contracción del crédito del México. Nosotros durante esos dos años crecimos cada año el crédito en más del 20%. ¿Por qué? Porque la actividad informal, que es uno de nuestros principales sectores que le damos crédito, lo que necesitaba era seguir sus negocios. Si no se morían, si no, no tenían margen de maniobra. Entonces, todas las peticiones de crédito que tuvimos durante ese periodo fue algo muy ilustrador, pues fue para apoyar a que la economía informal, que en México debe pesar fácilmente entre un 30% a 40% de la economía, necesitaba esos recursos para mantenerse. Entonces, curiosamente, cuando la banca formal, digamos, y el sector formal se retrajo por razones evidentes, la economía informal siguió dándole con todo, porque además, si no hubiéramos estado ahí, pues hubiera habido problemas muy graves en esa economía que es el sustento de nuestro país. Y pasando a otro tema, Fintech. Hemos hablado muchísimo de eso, seguiríamos hablando de eso. Constituye una competencia para los bancos tradicionales. El banco tradicional hace procesos, la Fintech hace innovación y particularmente, nuevamente, ¿cómo está enfrentando este tema Banco Aztec? Bueno, primero, viendo el mapa, y tienes toda la razón, hay 51 bancos en México y hay 512 Fintechs, más o menos. Va creciendo esto. La realidad es que en un principio se pensaban mucho más como competidores. Ya a la luz del tiempo, somos extremadamente complementarios. Claro, el banco es un generalista y el Fintech es un especialista, tú lo acabas de comentar, Gerardo, con toda razón. Muchas Fintechs lo que han hecho es, de alguna forma, o sumarse a un banco o venderse a un banco, y en otros casos han competido muy bien contra los bancos, pero, digamos, es muy difícil generalizarlos. Hay Fintechs que lo que han buscado es crecer en escala para lograr competir en sus nichos de mercado, y lo han hecho formidablemente bien. Y hay otros que lo que han buscado es complementarse con los bancos. Yo te diría que, en la experiencia que hemos tenido, pues nosotros hemos adquirido algunas Fintechs a lo largo de estos años, nos hemos complementado con otras, y obviamente hemos aprendido muchas que han hecho las cosas mucho mejor que nosotros, son más eficientes, tienen procesos innovadores, una dinámica de pensar distinta, y no tienen que cargar con el overhead o el carry cost del tiempo. Entonces llegan muy frescos, y no tienen los legacy, que tiene un banco. La herencia que te para. Que es natural, es natural. Y pues también lo que ha venido pasando es que estos bancos se han tenido que transformar para incorporar la mentalidad del Fintech en donde lo quiere la lista tener. Nosotros pensamos que justamente para poder encarar este mundo transformador, además a una velocidad vertiginosa, se requieren tres cosas. Tienes un grupo de individuos que están en el día al día, el running the show, porque tú de eso vives. Tienes otra parte del equipo que está separada del que está al día a día, que se llaman los transforming, los transformadores, los que están innovando, generando las adaptaciones a las tecnologías. Pero luego hay un grupo que lo tienes lejos porque justamente los otros dos no lo van a dejar trabajar, que es el disruptor. Ahí está justamente la visión del Fintech. Y el disruptor pues obviamente incomoda, porque la pregunta que te tienes que hacer como banco tradicional es ¿qué prefieres? ¿Tú mismo generar la disrupción y encauzarla? ¿O que alguien más la haga pero que no te invite justamente a la fiesta? Entonces pues hemos optado por generar disrupción, y eso pues implica muchas veces tensiones muy fuertes, y el tomar decisiones de para dónde vas a ir, porque el mundo va para allá y si no lo haces de manera contundente, te vas a quedar fuera de la jugada. Ok. Entonces, ¿puede un banco tradicional desarrollar una cultura parecida a la de la Fintech en cuanto a la innovación? Sí, sí puede. Obviamente hay resistencias, obviamente te cuesta trabajo, pero por eso digo muchas veces lo que tienes que traer es talento y equipos por fuera de la inercia del banco y que ellos se dediquen a la disrupción. Y la otra pues muchas veces es buscando o asociarte o adquiriendo alguna de las Fintechs que te sumen justamente a tu modelo de negocio. Pero es permanentemente un desafío porque siempre hay el status quo que quiere hacer las cosas de manera tradicional y hay los innovadores que están haciendo el cambio. Si no te convences y de alguna forma usas mano dura para que esta transformación se lleve a cabo, nuevamente tu modelo de negocio está en peligro. Entonces no hay opción. Es sí o sí. Es sí o sí, Gerardo. Hablando de tecnología, cripto, pero sobre todo la tecnología que subyace, blockchain, ¿cómo está Banco Aztec en ese sentido? ¿Ha explorado algunas iniciativas? Hemos estudiado y como lo sabes probablemente Gerardo, Ricardo Salinas es un fanático de todo lo que tiene que ver con las criptos. Lo que hay que ser es realista. Primeramente, hoy en México la regulación no le permite a los bancos entrarle todavía a las criptos. Eso no implica lo que tú comentabas, que es estudiarlas, analizarlas y ver cómo en un momento estás listo para ellas. Como tenemos una operación en Electra que está totalmente disasociada del banco, pero al final de cuentas Electra sí lo puede hacer. Electra se metió desde hace tiempo en las criptos. Entonces tú puedes hacer una transacción en Electra con Bitcoin. Y poco a poco pues hemos venido también buscando educar a la gente por si quieren usar ese método de pago, lo pueden hacer. Todavía, salvo los stablecoins, la realidad es que cuando tú ves la volatilidad que tienen algunos de estos medios de pago, pues a mucha gente le genera incertidumbre. Entonces han sido más un tema de generar patrimonio, en algunos casos especulativo, para sumarse a esta ola revolucionaria, transformadora del Bitcoin a través del blockchain, como tú lo comentas. Ha habido otros stablecoins que son mucho más predecibles porque están ligados a alguna moneda, ya sea el dólar, ya sea el euro, ya sea el yen. Y se van a ir desarrollando seguramente el cripto a peso, por qué no pensar en ese sentido, sabiendo que además el peso es una moneda muy líquida. Pero tenemos que esperar por el lado bancario a que la regulación nos permita. Yo pienso que en el tiempo muchos países van a ir adoptando esto. Ciertamente va a estar más regulado, pero al final de cuentas pues es un método innovador extraordinario, ¿no? O sea, yo sí quisiera conocer a Satoshi Nakamoto, pero todavía nadie ha podido conocerlo de manera evidente. Ok. Y bueno, pues finalmente Alejandro, tú con la experiencia que tienes en mercados financieros, en banca tradicional, supervisando estos proyectos de innovación, etc., ¿qué impresión te causa un evento como este, que es de capacitación y actualización? ¿Y qué impacto puede tener, qué peso puede tener el sector financiero? El esfuerzo que ha venido haciendo Riskmatics en todo esto, me parece que es fundamental porque siempre traen a la mesa los temas que están en boga, los temas importantes. Nos hacen favor de invitarnos a muchos de los actores que estamos en esta industria y me parece que es un panel y una capacidad que ofrecen para que la gente estudie, entienda, se democratice el conocimiento. Y este esfuerzo me parece que es fundamental para todos. Entonces, yo, como siempre, participo con mucho gusto porque amablemente me inviten, pero también invito a todo el mundo a que sepan lo que hace Riskmatics, porque a final de cuentas estamos hoy en día en un periodo en que si no estamos capacitados y no conocemos lo que está pasando, nos vamos a quedar fuera de la fiesta y nadie nos va a invitar. Pues Alejandro, como siempre, un gusto platicar contigo y esperamos que sea la primera de muchas ocasiones como esta. No, hombre, lo agradezco y como siempre te aprecio mucho lo bien preparado que hayas a estas reuniones. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos. Pues esta ha sido nuestra conversación con Alejandro Valenzuela de Banco Azteca. Soy Gerardo Herrera, Riskmatics. Gracias.